¿Cómo funcionan los sistemas GPS en nuestro smartphone desde un punto de vista físico? En este tema vamos a ver lo más fundamental. Explicaré el objetivo principal de esta exposición sin meterme en principios extensos o complejos. Aquí lo que haré en esta exposición es traducir conceptos que podrían ser un poco complejos para el público para que así no reciba ideas erróneas. Vamos a ver los siguientes incisos que serían B, C y D. Vamos a ignorar el inciso A porque puede que se confunda. En el inciso B podemos ver los tres tipos de banda. La banda roja se llama banda de valencia, donde se encuentran los electrones de valencia, por eso se llama banda de valencia. La banda gris se llama banda de conducción. Ahí es donde se encontraban los electrones, pero nada más quedan los orbitales. Y la banda en medio se le conoce como band gap o banda prohibida. La podemos conocer también sin ningún problema como brecha. Los electrones vienen de la banda de valencia, la de color rojo. Si los electrones cuentan con el suficiente voltaje, pueden saltar la brecha y llegar a la banda de conducción. El voltaje en este tipo de escala se le conoce como electrón voltio. La fuente eléctrica que tenemos en casa la conocemos como luz y es el flujo de electrones. Mediante de esa manera, los electrones a cierta capacidad de voltaje pueden saltar esa brecha y así es como se transmite la energía. Si al semiconductor se le agregan impurezas, un ejemplo, al silicio, esto se conoce como dopaje. Entonces actuará como un conductor, pero sin serlo. De esta manera podemos utilizar lo que hoy conocemos como procesadores y microprocesadores. Imaginemos un tren que viaja a 100 kilómetros por hora y adentro de ese tren hay dos personas. Afuera hay un observador que los ve estando quieto. El tren viaja a 100 kilómetros por hora y la persona dentro del tren lanza una pelota a 20 kilómetros por hora. Por intuición decimos que la pelota viaja a 120 kilómetros por hora. Y es correcto, la persona que lo ve por fuera pues será igual. Lo vería a la misma velocidad. Esto explica el primer postulado. Si la persona adentro del tren, en vez de lanzar una pelota, enciende un láser, estaríamos pensando que se podrían sumar la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, más la velocidad del tren. Aquí no sucede eso. Y aquí viene el segundo postulado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si la velocidad es constante, entonces lo que cambiaría en verdad sería el tiempo y el espacio. Vamos a tomar como protagonista dos gemelos. Uno está en la Tierra y otro está en una nave espacial. Los dos cuentan con un reloj atómico, el cual es bastante preciso, y los dos están coordinados al mismo tiempo. Vamos a imaginarlo como dos espejos en el que en ellos rebota un fotón. Vamos a ponerle que cada vez que rebota un fotón, en un espejo es un segundo. Entonces, por lo tanto, vamos a tomar en cuenta que si la persona que está en la nave espacial viaja a velocidades cercanas a la luz, entonces si el gemelo que está en la Tierra ve la nave espacial y el reloj atómico que tiene, y esta nave espacial viaja a velocidades cercanas a la luz, verá que su reloj atómico no se mueve de una manera adecuada. Después de algunos cálculos relativistas y el experimento que hubo en 1971, se dictaminó que el gemelo que iba en la nave espacial es el que rejuvenecía o el que envejecía más lento. Si nos elevamos a 500 kilómetros de altura, nos vamos a encontrar junto a uno de estos. Ahora, si nos metemos con la relatividad, pues encontramos un problema. ¿Cuál es este problema? La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Si el satélite manda una señal, y esa señal tarda .30 segundos en llegar hacia ti, ¿Qué le confirma al satélite o qué le demuestra que no estás en Japón, al lado de la Luna o en México? Entonces, si estos satélites se desfasan, aunque sea un segundo, es una catástrofe prácticamente. Entonces, ¿cómo le hacen estos satélites para que no hayan esos márgenes de error? Pues dentro del satélite existen unos relojes llamados relojes atómicos. Estos utilizan o cesio o rubidio, donde, gracias a la mecánica cuántica, son impulsados y son bastante exactos. Tanto que en 32.000 años, tendrán apenas un margen de error de un segundo. Dentro de estos, el cesio es excitado por microondas y tiende a emitir una señal de onda. Esto hace que sea bastante exacto. De esta manera, el reloj atómico está bastante coordinado con los que están en tierra, ya que también en la tierra ya estos coordinan el tiempo. Gracias a esto, el satélite funciona correctamente. En este caso, si nuestro celular está coordinado con los relojes atómicos que hay en la tierra, significa que el GPS funcionará correctamente y sin tener muchos problemas en su funcionamiento. ¿Por qué digo muchos problemas? Porque también los satélites tienen sus ciertas fallas. Pero esa es otra fábula de otro cuento.